Los Mochis, Sinaloa, un hombre a quien le decomisaron poco más de 21 kilos de metanfetamina fue vinculado a proceso. La Procuraduría General de la República, PGR, Delegación Sinaloa, obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, auto de vinculación a proceso del imputado por transportar clorhidrato de metanfetamina. De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía Federal detuvieron al sujeto cuando circulaba a bordo de un vehículo. Al realizar una revisión, los agentes hallaron en el interior de las llantas 12 paquetes que contenían 21,16 kilos de la droga. Por tal motivo, el juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar. En esta nota, los Mochis vinculan a proceso de comiso metanfetamina.